Música Largaron el premio, día del estudiante Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista El número 3 y sueño, pequeña ventaja sobre el competidor Número 5, Colaco que va a presentar lucho El puntero, el 3, bajaron a cerrar los encuentros Por donde se viene desempeñando el número 1 y el 2 Faltamos a los últimos 150 metros por el disco El 3 y sueño, pequeña ventaja sobre el número 2 Que va a presentar lucho por el puntero 50 metros finales, el número 2, pavisa y pulisa Por donde se viene desempeñando el disco Faltamos a los últimos 150 metros por el disco El 3 y sueño, pequeña ventaja sobre el número 2 Que va a presentar lucho por el puntero 50 metros finales, el número 2, pavisa y pulisa Por donde se viene desempeñando el disco You're getting older Your journey's been Largaron el premio, Montevideo Sale rápidamente a cerrar la delantera Por donde se viene desempeñando el número 1 Estiqueta Nera, pequeña ventaja Sobre el competidor Número 5, Sábia y ganó el 3 Faltamos a los últimos 100 metros La lucha 7, 7, 4 y en el 2 Cabeza, cabeza, corriente el número Poco metro Poco ventaja sobre el 1 Largaron el premio Montevideo Sale rápidamente a cerrar la delantera Por donde se viene desempeñando el número 1 Estiqueta Nera, pequeña ventaja Sobre el competidor Número 5, Sábia y ganó el 3 Número 6, 3 Faltamos a los últimos 100 metros La lucha 7, 7, 4 y en el 2 Cabeza, cabeza, corriente el 1 Poco metro Poco ventaja por el 1 Largaron el premio Doña Pepa Sale rápidamente a cerrar la delantera Por el centro de la piste Número 4, 12 Pequeña ventaja sobre el 5 Chico Lindo Por dentro se manda Tenoelia Faltando a los últimos Sigue el metro Párdico Es número 4 La lucha 7, 7, 7, 7 Poco ventaja Cuatro Contreras La tocas Largaron el clásico Doña Pepa Sale rápidamente a cerrar la delantera Por el centro de la piste Número 4, 12 Pequeña ventaja sobre el 5 Chico Lindo Por dentro se manda Tenoelia Faltando a los últimos Sigue el metro Párdico Es número 4, 12 La lucha 7, 7, 7, 7 Poco ventaja Poco ventaja Poco ventaja Poco ventaja Poco ventaja